Estamos de regreso. Está con nosotros el alcalde electo de San Diego de la Unión. ¿Ustedes se van a acordar de Diego Leiva? Diego Leiva se hizo famoso cuando audazmente sacó un video hace tres años para ser candidato a diputado con unas famosas botas tribaleras. Muy bueno el video, Diego. Te convertiste en un hit en redes sociales en aquel momento. Y bueno, ¿y luego no ganaste la elección? Pues no. Finalmente era un distrito muy grande, el 33%. ¿Eras alcalde en ese momento? Era alcalde con licencia y era un distrito muy, muy grande. El 33% del territorio lo componía ese distrito que ya finalmente hoy cambió. El 33% del estado de Guanajuato. Sí, desde Atarjea hasta Ocampo. Claro. Y con las restricciones que ya empezaba a tener el INE hacia los gastos de campaña, pues no nos quedó otra más que reinventarnos. Te ganó Timoteo Villa en aquel momento. Así es, con 500 votos cuando yo iba solo. Bueno, pero regresaste con gloria, con fuerza, cuando recuperaste la alcaldía de San Diego de la Unión de Manos del PRI. Así es, así es. Esta vez vas a ser alcalde otra vez, ahora con posibilidades de reelegirte. ¿Cómo están las cosas allá en el norte del estado? Platícame, bueno, en cuestiones políticas, en cuestiones de seguridad. ¿Cómo cambia el reto de cuando fuiste alcalde hace, bueno, pues hace seis años que tomaste posesión ahora? Sí, bueno, mira, afortunadamente hace seis años tomamos decisiones importantes dentro del ayuntamiento, donde llevamos dos empresas, a San Diego, Flexi, con Lumex, donde dejamos. ¿Qué hiciste? ¿Los regalaste terrenos? ¿Cómo los convenciste de que se fueran para allá? Sí, obviamente. La empresa leonesa muy exitosa. Sí, obviamente reconociendo primero en dónde estabas como municipio. Teníamos una fuerza laboral en aquel entonces de más de 2,200 personas. Capacitados, jóvenes, sin capar. Fuerza laboral, era gente en edad de trabajar. Y no había opciones. No había opciones. ¿El campo, irse a Estados Unidos? Era lo único, ¿verdad? Y el campo mal pagado también. Entonces, lo que hicimos fue precisamente... Es muy ganadero, San Diego también, ¿no? Ganadero y agrícola. 33% de la gente, 30, 33% de la gente se dedica a cuestiones del campo. Y lo que hicimos nosotros fue precisamente generar esa estrategia de cómo convencer a la gente que invierte, que genera empleo, para que pudiera ver en San Diego una oportunidad. Y fuimos, pues, precisamente a la búsqueda de esa gente. Y afortunadamente, llevamos dos empresas, Flex y Condomex, más de 1,500 empleos. Con eso atendías la demanda laboral. Pero había que capacitar a la gente. ¿Las empresas aceptaron capacitarlos? ¿O el gobierno ayudó? El gobierno del Estado nos ayudó con becas. Vía el IECA y... Vía la Secretaría de Desarrollo. Entonces, fue toda una gestión. Así es. Y por la empresa, el gobierno del Estado participó, el municipio yo creo que también le puso de su lana. Por supuesto. ¿Los terrenos los compraron? ¿Había reserva territorial? Había reserva territorial y nosotros pusimos servicios. Muy bien. Y que, bueno, pues, inclusive con Condomex todavía traemos... Están, siguen esas empresas jalando en... Siguen esas empresas trabajando en San Diego. Se reactivó la economía. Y, obviamente, no nada más la gente tiene un sueldo seguro, sino también nuestra gente ya está capacitada, ya está preparada. Y, obviamente, pues, eso eleva la competitividad de nuestra gente. Y vamos por más. Eso te pone la vara muy alto. Te iba a decir, ¿qué piensas hacer esta vez? Bueno, de entrada, pues, vamos a seguir con la búsqueda de más inversiones. Queremos, por lo menos, llevar otra empresa más a San Diego. Pero hoy nos hemos puesto una gran meta, que es llevar la primera universidad pública a nuestro municipio. Bueno, queremos que nuestros jóvenes tengan la oportunidad en San Diego, seguir capacitándose, seguirse preparando. Ciertamente, a lo mejor, en estas dos empresas no están los sueldos muy bien pagados, muy elevados. Pero también, nuestro nivel educativo es de 6.3. Hace seis años era de 5.6. O sea, primaria incluido. Así es. Pero si incluís preescolares, tercero de primaria, ¿no? Sí. O sea, no tenemos un nivel educativo muy alto. ¿Tienes instituciones educativas? Llevaste todo. Nuestra máxima casa de estudios es el CECITEC. En mi administración promovimos la instalación de 11 telebachilleratos. Y hoy, con esos 11 telebachilleratos, más los 7 videobachilleratos que hay, y los 12 CECITEC, pues, tenemos 20 escuelas, ya, que están egresando año con año jóvenes de la prepa. Y, por eso, creemos que hoy es posible que en San Diego llegue la primera universidad tecnológica a nuestro municipio. Yo quiero que sea la de San Miguel de Allende. Por dos razones. Pero que en San Miguel está la UNAM, con un bachillerato. Está la tecnológica de San Miguel. Porque esa universidad trae ya carreras que tienen que ver con... Depende de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Así es. Bueno, no. De la Secretaría de Innovación. Así es. De la nueva secretaría que creó Miguel Márquez. Exactamente. Entonces, donde ahorita, bueno, pues, ya se nombró... Auxedio Vega. Como titular de la próxima administración estatal. Y que, pues, te decía, ¿por qué esa universidad? Por dos razones. La primera, porque tiene en sus planes de estudios carreras que tienen que ver con el campo. En San Diego, te decía, el 30% de la gente se dedica a cuestiones del campo. Pero también es cierto que hoy, quien cultiva y quien trabaja la tierra es la gente adulta. Y creo que necesitamos, pues, generar esas capacitaciones, esa formación en nuestros jóvenes. Y que vean en la tierra, pues, una área de oportunidad. Pero, por ejemplo, inversión privada para cambiar cultivos, para tecnificar... Ahí te va. ...que se asocien con los dueños de las parcelas. Es que ese es ahí el enroque que queremos hacer con la universidad. Sobre todo, porque hoy, la mayor parte de la tierra, este, del campo, de nuestro campo, pues, siembran lo que es maíz, frijol, lo que es tradicional. Es mucho temporal, más que de riego. El 85% de nuestras tierras, de las más de 8 mil predios que hay en San Diego para el cultivo, el 85% son de temporal. Y entonces, pues, eso nos obliga precisamente a generar otro tipo de expectativas. Y yo quiero vincular esa universidad con esas nuevas formas de cultivar, a través de la agricultura protegida, a través, por ejemplo, hoy que la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado está luchando porque toda la zona norte del Estado se le dé el reconocimiento de la denominación de origen del mezcal. Creo que ahí también hay una oportunidad de combrar y cosecharlo. El agave es diferente, ¿verdad? Así es, pero también la sábila o cualquier otro tipo de cultivos que nos permitan, pues, que nuestro campo sanjiguense seamos productivos. Pues, mucha chamba para los próximos tres años. Así es. Y se te da para los seis años. Pues, eso ya estará, se te da la gente. ¿Cómo sientes el apoyo, por ejemplo, de Diego Sino Rodríguez Vallejo, de la administración? Bueno, el apoyo de López Obrador a nivel nacional. ¿Qué te parece esa combinación para bajar recursos? Pues, mira, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es ser muy institucionales y que en su momento, bueno, pues, coordinarnos. ¿Creció Morena allá en el norte también? Bueno, en San Diego no metieron ningún regidor. Ok. Entonces, ahí, pues, no hay la representación de ellos. Pero, bueno, está la representación a nivel federal. Y, independientemente de los partidos, creo que todos nos debemos a los ciudadanos. Y hoy, pues, a quienes tenemos que responderle es a los ciudadanos. Y, pues, sandieguenses, guanajuatenses, mexicanos, todos, pues, tenemos, pues, ahora sí que apoyarnos. Y que cada quien en el ámbito de su competencia, pues, encontremos ese diálogo y esa apertura para poder... Tú estás dispuesto a hablar con todo el mundo. Así es. Bueno, con Diego no te gustará trabajo, con tu tocayo. Oye... Desde el ayuntamiento, ¿eh? Claro, también. Desde el ayuntamiento, porque ahí también están cuatro partidos políticos y que en mí van a tener a una persona que va a dialogar y que va a haber consensos para poder sacar adelante los temas municipales. ¿Problemas de inseguridad, como en otras partes del Estado no se han disparado? Pues, no la tenemos tanta, pero sí hay problemas que tenemos que atender y que hoy es uno de los temas también que la gente más nos ha reclamado. Quiere seguridad, quiere la policía al cuidado de la gente. ¿Tienes mando único ya? No. No. Es policía municipal. ¿Cuántos policías tienes? Bueno, ahorita desconozco si ya incrementaron la plantilla, pero cuando yo estaba teníamos alrededor de 70 policías. ¿Para todos los turnos? Para todos los municipios, sí. ¿Cuántos habitantes en la cabecera y cuántos en el medio rural, Diego? Según el último censo que hizo el INEGI fue 2015. Somos 39,668 personas. El 20% es de cabecera y la demás está... ¿40,000 en números redondos? 40,000. 8,000 en la cabecera y lo demás en comunidades, en 210 comunidades. Muy bien. Pues a echarle muchas ganas. ¿Cómo ves al PAN? ¿Cómo ves a tu partido? ¿Puede haber muchos cambios? Aquí no, pero en México les pegó fuerte la derrota. Así es. Y esto está provocando mucha reflexión. ¿Cómo ves lo que va a pasar? Yo creo que tenemos que, primero, reconocernos los errores, los aciertos. Yo también he dicho que donde ganamos, también tenemos que hacer un análisis de por qué se ganó y donde perdimos también, por qué se perdió. Y sobre todo yo creo que tenemos que tener esa visión de ser una oposición responsable a nivel federal y que de esa manera nos permita también construir y hacer el gran aporte que siempre ha hecho el PAN como institución y como partido en la vida política de México. Todo indica que aquí va a ser Román Cifuentes, el próximo dirigente. Así es. Ya fuiste ayer a tomarte una selfie con él. Ya platicamos y ya hemos... Un evento del PAN ayer. ...el apoyo de que creo que es la persona que, primero, que puede unir al panismo y sobre todo que también tiene clara la visión que tiene el PAN en Guanajuato en estos próximos tres años. Bueno, muy bien, Diego. Muy bien. A nivel nacional, pues, va Marcos Cortés. Va Marcos Cortés, ya. Eso, eso, sí. Nos está presentando dos cosas. Ya si habrá contienda, aquí parece ser que todavía indica que habrá candidatura de unidad. Así es, y que, bueno, a partir del 11 de octubre, pues, ya prácticamente sabremos que es Román Cifuentes nuestro próximo dirigente estatal y que lo vamos a apoyar. Bueno, pues, gracias por venir hasta acá. No, pues, al contrario. No, es un viaje fácil, yo te agradezco mucho la presencia. Les iba a pedir que pusieran tu video, pero ya sé que no lo tienen a la mano para acordarnos porque me acuerdo que yo cuando lo vi dije, no, está muy bien producido, qué bien hecho está. Está bien hecho y fue, bueno, al final. Ya no hiciste otro, ¿verdad? No, ya, bueno, pues, lo que decía, fue la circunstancia en las que nos obligaron a hacer ese video para que nos conocieran porque si me ponía de corbata y si me ponía de... No, te conoció todo el mundo. Sí, este, y bueno, pues, Dios sabe también por qué pasan las cosas. La verdad es que fue una experiencia muy, muy grande. ¿Tú de profesión qué eres? Bueno, yo estudié hasta la preparatoria en una carrera técnica también en computación. Allí en San Diego no saliste. Sí, en San Luis Potosí. La prepa la estudié en Zamora, Michoacán. Y, bueno, pero tengo 27 años ya en el partido, entre los 14 años, y desde ahí, pues, me he venido formando y me he venido preparando para estos puestos. Felicidades, eh, por este triunfo y por tu chamba, por San Diego. Y saludos a todos tus suscriptores y seguidores. Muchas gracias. Diego Leivas va a ser el alcalde de San Diego de la Unión por segunda vez, con un paréntesis de tres años. Y, bueno, pues, este, esperemos que esto le sirva mucho y tenga mejores logros todavía que los que tuvo en aquella ocasión con esas dos empresas que abriste, que sí fue todo un quitazo. Vamos a una pausa. Tenemos Trotamones Político. Regreso en un momento.